Hola, soy Juan Carlos Osorio y este es mi Lado B. Hola amigos de Medio Tiempo, bienvenidos a Lado B del Fútbol. Hoy tengo el honor de presentarles a un invitado que, bueno, ¿qué les puedo decir? De lujo, el director técnico de nuestra selección nacional, Juan Carlos Osorio. Le agradezco muchísimo estos minutos que nos da para Lado B del Fútbol. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Esta es una entrevista, sé que no para de hablar y hablar de muchas entrevistas, pero le prometo que en esta se va a divertir un poquito más. Y así vamos a empezar. Cuéntanos un poquito, ¿cómo eras de niño? Bueno, lo normal de cualquier niño de infancia solamente se jugaba fútbol en mi país. Y era o ser futbolista o de pronto montar en bicicleta. Entonces, tuve la pasión de todos de dedicarle al fútbol y ir a la escuela. Eso era básicamente la vida de cualquier niño. ¿Toda la vida te gustó el fútbol? Sí, desde siempre. Me inicié, creo yo, como todos, queriendo ser mejor que el de al lado. Y ya en la adolescencia, llegando a los 20 años, pensaba que iba a ser ya algún día técnico. ¿Podrías decir que todos los sueños se cumplen si se pone una meta? Sí, la verdad que tengo que ser muy agradecido que afortunadamente la carrera que voy llevando parece que me está dando esa posibilidad de cumplir todos los que en algún momento fueron sueños y ahora son objetivos de profesional. Y el tiempo que llevas en México, ¿qué es lo que más te ha gustado de este país? La pasión con que se vive el fútbol. La verdad que es comparable con la de otros países muy futboleros como Argentina, como Brasil, como Colombia, como el propio Inglaterra donde trabajé. Entonces, los estadios son totalmente colmados, hago una salvedad. Van las familias como no pueden ir en otros países, algo que me parece a mí extraordinario y un ejemplo a seguir. Es muy bien presentada la liga, muy buenos equipos. Entonces, lo que más me gusta es poder vivir del fútbol, pero para el fútbol en un país que es netamente futbolero. ¿Y qué opinas de los tacos al pastor? ¿Ya te iban a probar el tequila también o no tomas nada? No, sí, lo he probado. ¿Y qué tal te pareció? ¿Sí? ¿Y los taquitos? Creo que en términos generales la comida mexicana es muy buena. Hay muchas posibilidades para elegir y los tacos son muy buenos. ¿Y ya tienes algún platillo favorito mexicano hasta ahora o sigues en búsqueda? Yo creo que me gusta todo. ¿Sí? ¿Y el picante también? No, eso hay que controlarlo porque a veces es muy traicionero. Sí, es traicionero, hay que acostumbrarse. Pero también la comida colombiana es deliciosa. Yo he obtenido la oportunidad de estar por allá y quería preguntarle, ¿es bueno para bailar? Porque allá los colombianos tienen muy buena fama de bailar, de bailadores. Eso dice mi señora. ¿Sí? Ah, bueno, eso es muy bueno porque cuando la esposa dice que uno baila bien... No, bailo, bailo bien, me desenvuelvo. ¿Y qué le gusta? A mí me encanta la bachata a usted. La salsa, la cumbia, la música tropical, esa música. ¿Algún grupo, algún cantante en especial? Grupo Nietzsche de Colombia, para hablar de los nuestros, pero por la época en que crecí, aprecio mucho los hermanos Lebrón, Ángel Canales, puertorriqueños, cubanos, pues grupos cubanos, puertorriqueños, esos entre otros. ¿Tienes alguna manía? No, pero sí hay cosas puntuales. Me levanto normalmente entre cinco y media y seis y cuarto de la mañana. Hago mi propio café. No consideraría yo que son manías, porque el día que no lo pueda hacer, pues no lo hago, pero llevo haciéndolo tanto tiempo que podría decir que es como un hábito ya. Como buen país cafetalero, ¿te gusta mucho el café? ¿Y cómo lo tomas? ¿Cómo tomas su café? Bueno, normalmente fuertes, tomo tres, cuatro al día y ando con mi propio café en mi mochila. ¿Sí? ¿Ahí lo traes conmigo? Y nos gusta una cosa que llaman la leche condensada, para cuando no haya azúcar o no haya leche. ¿Y a traer preparado? Hombre preparado, hombre precavido vale por dos, así lo dice. ¿Le tienes miedo a alguien? No, le tengo miedo a la altura y a las profundidades del mar, pero me encanta la presión del juego, de la competencia, eso. ¿Has tenido oportunidad de ver a todas las aficiones aquí en México? ¿Alguna te ha llamado la atención por alguna razón? Sí, pero no lo puedo decir públicamente, sería injusto con las otras, pero sí hay una afición en particular que me llamó poderosamente la atención. Pero más por la cantidad de familias que vi en el estadio, niños, padres, abuelos, tres generaciones yendo al fútbol. Porque, reitero, hay muchos países donde yo he trabajado últimamente que no va al estadio las familias, no pueden, la violencia y por otras cosas. Entonces, me parece que es un ejemplo a seguir. Y por último, para terminar, ¿qué ha sido lo más difícil que ha pasado en tu vida? Yo creo que la decisión de dejar a mi país, siendo jugador activo 20, 21 años y enfrentar la cruda realidad, que la oportunidad en ese momento iba a ser muy difícil. En esa época, en nuestro fútbol se permitían ocho extranjeros, jugaban cuatro y cuando no estaban los cuatro jugaban los otros. Entonces, era muy difícil y tomar la decisión de dejar esa zona de confort, de vivir cómodamente, a irme a luchar a Estados Unidos por un futuro, yo creo que fue tal vez el momento más difícil. Pues le agradezco muchísimo esta entrevista. Los aficionados, la gente podrán conocer un poquito más de tu vida fuera de la cancha. Esperemos, te deseamos muchísimo éxito, que la selección mexicana cumpla con todos los objetivos que tiene este 2016 y lo que sigue. Y le agradezco muchísimo que haya dado los minutos para El Lado del Fútbol. Muchas gracias por la invitación y ojalá que así sea, no por nuestro bien, sino por el bien del fútbol mexicano. Seguro que sí será. Esto fue El Lado del Fútbol, hasta la próxima.